Un conato de incendio ocurrió la tarde de este martes en uno de los edificios de la Cámara de Diputados, sin que se haya reporte alguno de daños personales ni mayor complicación. Aproximadamente a las 16.15 horas, mientras un grupo de trabajadores laboraba en la soldadura de elementos metálicos en el edificio H, algunas chispas brincaron hasta unos plafones de un IC que rápidamente se encendieron. Los trabajadores dieron aviso al personal de protección civil de la propia Cámara de Diputados y al equipo de bomberos de la misma instalación, quienes acudieron al lugar a combatir el incendio. El edificio H es uno de los que resultó dañado por el sismo del 19 de septiembre del año pasado y por eso se encontraba vacío en el momento del incidente. Los trabajos que se efectuaban en ese momento corresponden precisamente a las labores para reforzar la estructura y garantizar la seguridad de los empleados y visitantes de la Cámara de Diputados. Luego de controlar el fuego se reportó saldo blanco, pues ninguna persona resultó herida e incluso no hubo necesidad de desalojar ninguna otra de las áreas de la Cámara, pues debido a que el Congreso de la Unión se encuentra actualmente en receso, había muy poco personal en el inmueble. Las noticias en MSN las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente, Reuters. Reuters.